... Especialmente su honrosa visita a esta noble tierra gallega. Demás autoridades, compatriotas y el señor alcalde de Santiago de Confuestela procederán a inaugurar la plaza de... ¡Inuste! ¡Inuste, Pepe! ¡Alcalde! ¿Con el pico me viene para aquí, por favor? ¡Eh, por favor! ¡Bepe, Pepe! ¡Bepe, Pepe! A continuación, se interpretarán los himnos nacionales de Uruguay y España a cargo de la Banda Municipal de Música de Santiago de Comunidad. ...y la identidad de Galicia. Muchos de los mejores sueños y deseos para Galicia se alumbraron en... ¡Presidentes, por favor! ...como recuerda su visita por Galicia. ¡Aplausos! 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 Los paisanos le dicen Mi general ¿Dónde va? Y a... Y a preguntar a los morenos ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Aplausos! ¿Dónde va? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Dónde va?